Tres, dos, uno, ¡Institut! ¡No! Resumba la Tierra, escuchar nuestros mentes. ¡Cai, va, risos! ¡He ahí la ofrece entregada a la Madre Tierra! ¡Nuestros guerreros defienden hacia la marcha! ¡Pare en el que sueñe! ¡Presentación! ¡No! 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 ¡Lo mejor del mejor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Caracay! ¡Gracias! 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 Soy tu, tuve, este amor Digo que tú vas ya de querer ¡Porque he dicho que esto se lleva en el amor! No debes lastimar, no debes herirte, es la vida de él, te siempre dices, ya te has montado, y no te paga, por este nuevo corazón, no se juega en el amor, no te paga, 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 no te paga. Les regalamos otro fuerte aplauso por favor. La danza es un cuento que se cuenta con el cuerpo y se vive con el alma.